Discutiendo y votando una reforma, creo yo, de las más importantes que hay en esta legislatura. Es la vida de la educación pública, gratuita y laica de nuestras escuelas públicas en el país. Sin duda alguna es la reforma que más nos ocupa y nos preocupa porque tiene que ver con la vida ordinaria de miles de niñas y de niños en su etapa más importante de su desarrollo que viene siendo su formación educativa. Para el grupo parlamentario del PRI es muy importante ir en congruencia con el voto a favor del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República como del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados a nivel federal. Sin embargo, quiero dejar clarizado, claro, en esta minuta que simplemente nos da la oportunidad por ser una reforma constitucional de poder decir el sí o el decir el no a esta minuta sin poder hacerle modificaciones importantes como las debiera de tener este dictamen. Anunciamos que a la brevedad, la semana que entra, presentaremos una iniciativa que modifique y fundamente algunas particularidades que no nos convencen de este dictamen o de esta minuta que viene del Senado de la República. En este tenor siempre hemos valorado el Partido Revolucionario Institucional, su refrendo y su compromiso con las y los maestros a la modernización del servicio educativo y promover la dignificación del docente. También estamos y estaremos muy atentos, creo que ahí es el punto fino que nos debe de ocupar a partir de la aprobación de esta minuta, de estar muy atentos de la presentación de las leyes secundarias que van a darle vida a esta reforma y poder estar muy atentos de los reglamentos que se aprueben en su periodo ya establecido en esta minuta.